¡Va, yo! ¡Va, yo! ¡Va! ¡Va! ¡Ole! ¡Va, va, yo! ¡Va, yo! ¡Va, yo! ¡Va, yo! ¡Vale! ¡Va, vamos! 3 3 4 2 4 4 4 3 4 5 5 5 6 7 9 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 17 17 17 Vamos ¡Tiene jugadores! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Lucha! ¡Vamos! ¡Bajo! ¡Tiene esto! ¡Bajo! 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 ¡Golé! ¡Baja! ¡Golé! ¡Baja! ¡Ay! ¡Baja! ¡Golé! ¡Va! ¡Ay! ¡Baja! 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 ¡Golé! ¡Vamos! Vamos, 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 que puede, va Va ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vale, gracias! ¡Venga, vaja! ¡Vale! Venga, con cabeza, aún adentro, siento ¡Vamos! ¡Vale! 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 2 3 4 5 Ahora es una besita. Venga, madre. Vamos. Lucho. Seguimos en la lucha. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, arriba! ¡Va! ¡Vale! ¡Vamos! ¿Para acá el saque? ¡Venga! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Va! ¡V million! ¡V vale! ¡V a...! Soy Mohamed Herrera ¡V a...! 2, 1 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es hueco! ¡Eso es hueco! ¡Eso es este! ¡Eso es igual! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Eso es importante que se paralizan! ¡Eso es sobre todo! ¡Eso es raro! ¡Ah. ¡Bajo! ¡Eso es! ¡Bajo! 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 ¡Eso es, Rápido! ¡Eso es raro! ¡Wantarri lo! ¡ Somos! ¡Eso es! ¡ jakby! 3, 4 Va ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! Sopadro 5 ¡Vale! 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 ¡Va! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 6... Un poco mas ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, volvamos! ¡Vamos, volvamos! Bien jugado Vamos, maquina ¡Vamos! ¡Duele! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¡Estás ahí abajo! ¡Estás ahí! ¡Que bueno! ¡Que duele! ¡Que duele! ¡Que duele! ¡Que duele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que duele! ¡Que duele! ¡Vamos! 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 este es el vamos este es el este es el vamos lucho vamos vamos seguimos luchando vamos 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 Gracias. 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 Tiempo. Tiempo. Gracias. 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 Vamos, vamos. Three. Fol! Val, va. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Un a tres! ¡¡Solado! ¡Fuera! ¡Fuera! Bien Vicente Bien Vicente Venga Vamos Vicente Yo Fuere Vamos Fuere Venga Venga Seguimos Vamos Lucha Lo que te quieres Venga Aquí tú puedes Vamos Venga vale vale ¡Vamos! ¡Chue! ¡Chue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!